Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Capa. Capa. Sombrero. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 Sangre. 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 Casa. 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 Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. 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 Sombrero. Sombrero. Abuela. Abuela. Abuelo. 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 Sangre. Sangre. Casa Hueso Cerebro 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 Oreja 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 Codo 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 Ojo 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 Cara 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 Dedo 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 Huella 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 Pelo 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 Mano 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 Cabeza 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 Ojo. Cara. Cara. Dedo. Dedo. Huella. Huella. Pelo. Pelo. Mano. Mano. Cabeza. Cabeza. Tacón. 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 Rodilla. 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 Labio. 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 Músculo. 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 Uña. 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 Cuello. 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 Nariz. 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 Costilla. 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 Hombro. 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 Pulgar. 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 Pulgar, tacón, tacón, rodilla, rodilla, labio, labio, músculo, músculo, uña, uña, cuello, cuello, nariz, nariz, costilla, costilla, hombro, hombro, pulgar, pulgar, dedos del pie, dedos del pie, dedos del pie, dedos del pie, lengua, 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 diente, 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 hermana, 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 ropa, 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 botas, 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 gorra, 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 bolso, 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 pantalones, 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 dedos del pie, DEDO DEL PIE LENGUA LENGUA DIENTE DIENTE HERMANA HERMANA ROPA ROPA BOTAS BOTAS GORRA GORRA VESTIDO BOLSO 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 COLLAR COLLAR ANILLO 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 SUÉTER SUÉTER UNIFORME 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 BILLETERA 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 COMEDOR 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 Collar Collar Anillo Anillo Camisa Camisa Pantalones cortos Pantalones cortos Falda Falda Suéter Suéter Uniforme Uniforme Billetera Billetera Comedor Comedor Bata de noche Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Giarda Giarda Hogar 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 Apartamento 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 Parque 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 Cuadrado 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 Cerca Cerca Sala 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 Pañuelo Pañuelo Acera Acera Ventana 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 Giarda 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 Hogar Hogar Apartamento 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 Parque 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 Cuadrado 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 Librería 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 supermercado edificio 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 panadería pierna pierna tobillo 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 melocotón 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 pie 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 cereza 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 papel higiénico papel higiénico papel higiénico papel higiénico papel higiénico papel higiénico librería librería Supermercado Edificio Panadería Pierna Tobillo Melocotón Pie Cereza Cereza Papel higiénico Papel higiénico Halacena 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 Ducha 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 Cintura 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 Bañera 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 Cortina 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 Bañera Bañera Baño 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 Tenedor Tenedor Habitación 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 Puerta 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 Halacena 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 cintura bañera bañera cortina cortina baño baño tenedor tenedor habitación habitación tubo de lámpara tubo de lámpara puerta puerta garaje 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 cocina 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 mejilla 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 escalera 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 ciego 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 lima 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 jen lima jen lima jen lima mesa 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 garaje 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 bracere miejsce de los cienciera, ciego, ciego, reloj, reloj, imagen, imagen, mesa, mesa, tía, 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 ceja, 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 teléfono, 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 prima, 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 televisión, 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 florero, 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 yo, 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 Pared Vela 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 Silla 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 Tía Ceja 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 Teléfono Teléfono Prima Prima Televisión Televisión Florero Florero Yo 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 Pared Pared Vela 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 Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Maceta Maceta Atrás Atrás Boca 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 Corazón Corazón Palillos 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 Vaso 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 Servilleta Cinta Cinta Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Cetera Cuenca 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 Refrigerador Lavabo 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 Paraguas 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 Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Tetera Tetera Horno Horno Refrigerador 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 Lavabo Lavabo Paraguas Paraguas Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Padre 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 Toalla 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 Lámpara 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 Almoada almohada 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 papelera papelera bufanda bufanda cama cama techo techo peine peine corbata corbata padre padre toalla toalla lámpara lámpara almohada almohada hoja 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 estante pecho 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 cabine gabine te espejo 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 la carretera La carretera la carretera la carretera escala 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 Escala. Piso. 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 Joyería. 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 Frente. 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 Hoja. Hoja. Estante. Estante. Pecho. Pecho. Gabinete. Gabinete. Espejo. Espejo. La carretera. La carretera. Escala. Escala. Piso. 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 Joyería. Joyería. Frente. Frente. Jabón. 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 Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Barbilla. 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 Hígado. 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 Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Fruta. 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 Estómago. 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 Sótano. 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 Sotano Manzana Manzana Chaqueta Jabón Cepillo de dientes Barbilla Hígado Hígado Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Estómago Estómago Sotano Sotano Manzana 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 Cajón Cuerpo Cuerpo Plátano 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 Muslo 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 Pulmón 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 Brazo. Limón. 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 Fresa. 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 Sandía. 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 Repollo. 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 Cajón. Cajón. Cuerpo. Cuerpo. Plátano. Plátano. Muslo. Muslo. Pulmón. Pulmón. Brazo. Brazo. Limón. Limón. Fresa. Fresa. Sandía. 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 Repollo. Repollo. Zanahoria. 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 Cebolla. 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 Patata. 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 Pomida. Pomida. Cómoida. Comida. Jumpan. Jumpan 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 Pastel 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 Caramelo 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 Queso 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 huevo, zanahoria, cebolla, cebolla, patata, patata, comida, comida, un pan, un pan, pastel, pastel, caramelo, caramelo, queso, queso, pollo, pollo, huevo, huevo, leche, 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 tarta, 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 sándwich, 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 filete, 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 agua, 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 fábrica, 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 estación de bomberos, estación de bomberos, estación de bomberos, estación de bomberos, mercado, Mercado Tiza 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 Museo Leche Tarta Tarta Sándwich Sándwich Filete Filete Agua Agua Fábrica Fábrica Estación de Bomberos Estación de Bomberos Mercado Mercado Tiza 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 Museo Museo Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Restaurante 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 Calle Subterráneo Teatro Semáforo Semáforo Hierba Hierba Colina 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 Isla 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 Lago 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 Oficina Postal Restaurante Restaurante Calle Calle Subterráneo Subterráneo Teatro Teatro Semáforo Semáforo Hierba 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 Colina Colina Isla 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 Lago 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 Faro 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 Monta Montaña 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 huerta 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 estanque 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 arco iris arco iris arco iris arco iris mar 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 cielo 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 mar 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 Estación Estación Corriente 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 Túnel 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 Faro Faro Montaña Huerta 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 Estanque Estanque Arcoiris Arcoiris Mar 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 Cielo Cielo Estación 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 Corriente 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 Túnel 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 Valle 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 Hola, 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 bosque, 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 colegio, 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 transporte, 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 avión, 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 globo, 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 enviar, 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 bahía, 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 puente, 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 valle, 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 hola, hola, bosque, 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 colegio, colegio, transporte, 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 avión, avión, globo, 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 enviar, 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 bahía, 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 puente, 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 nube, 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 puerto, 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 Bote 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 Autobús 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 Coche 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 Helicóptero 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 Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Nube 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 Puerto 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 Bote 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 Autobús 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 Coche 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 Helicóptero 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 Motocicleta, motocicleta, astronave, astronave, jugo, jugo, submarino, entrenar, camión, 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 silla de ruedas, silla de ruedas, silla de ruedas, aeropuerto, aeropuerto, playa, playa, cueva, cueva, acantilado, 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 entrada, 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 gimnasio, 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 biblioteca, 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 entrenar, 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 camión, 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 silla de ruedas, silla de ruedas, silla de ruedas, aeropuerto, 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 playa, 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 cueva, cueva, acantilado, 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 entrada, entrada, gimnasio, gimnasio, biblioteca, biblioteca, apio, 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 maíz, 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 tepino, 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 campo, 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 lechuga, 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 Lechuga Calabaza 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 Uva Uva Melón 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 Naranja 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 Pera 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 Apio Apio Maíz Maíz Cepino Cepino Campo Campo Lechuga 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 Calabaza Calabaza Pura Band Fulgur Playa Navaraza Cepino El Améu Améu pera, piña, 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 cerveza, mantequilla, 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 café, 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 helado, 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 pizza, 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 ensalada, 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 sopa, 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 Té, 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 vino, vino, vino. Piña, piña, cerveza, cerveza, mantequilla, mantequilla, café. Café, helado, helado. Pizza, pizza, ensalada, ensalada. Sopa, 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 té, 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 vino, vino. Banco, 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 banco. IGLESIA, IGLESIA, IGLESIA. Farmacia, farmacia. Farmacia, farmacia. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. 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 Estacionamiento. 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 Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina Salón de clases Salón de clases Pizarra 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 Banco Iglesia Farmacia Farmacia Grandes almacenes Oficina 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 Piscina Salón de clases Salón de clases Pizarra 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 Libro 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 Mochila 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 Mapa 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 Casa Casa de campo 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 Estudiante 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 profesor 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 libro de texto bolígrafo 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 lápiz de color 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 borrador 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 Libro Libro Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Lápiz de color Borrador Borrador Cuaderno 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 tijeras 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 oso 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 camello 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 ciervo 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 elefante 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 cuaderno cuaderno pintar pintar papel papel lápiz lápiz regla regla tijeras 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 oso 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 camello 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 ciervo 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 elefante 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 zorro 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 río 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 Jirafa Hipopótamo 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 Leopardo 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 León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Mono 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 Rhinoceronte 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 Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Hipopótamo 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 Leopardo 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 León León Mez Mono Mono RINOCERONTE RINOCERONTE SERPIENTE 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 TIGRE 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 GRANJA 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 TORTUNGA 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 LOBO 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 SEBRA CEBRA 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 TORO 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 GATO 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 PERRO 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 SERPIENTE 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 TIGRE 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 GRANJA TORNGA 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 toro gato vaca vaca perro perro burro 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 pato 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 granjero 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 rana 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 cabra 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 gallina 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 caballo 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 GATITO RATÓN 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 CERDO 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 BURRO BURRO PATO PATO GRANJERO GRANJERO RANA RANA CABRA 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 GALLINA GALLINA CABALLO 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 RATÓN RATÓN CERDO 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 CONEJO 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 OVEJA 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 CUERVO 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 BUHUO BUHO 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 gorrión 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 golondrina 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 pájaro carpintero pájaro carpintero pájaro carpintero pájaro carpintero halcón 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 conejo conejo oveja oveja pavo pavo cuervo cuervo águila 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 búho 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 gorrión 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 betons gondryón gondryón ok tempeo búho butons búho 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 búsqueda búho búho Nido, 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 paloma, 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 paloma. Congelación, 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 congelación. Hormiga, hormiga, hormiga. Mariposa, mariposa. Libélula, libélula. Libélula, libélula. Volar. 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 Saltamontes. 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 Caracol. 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 Araña. Nido. Nido. Paloma. Paloma. Congelación. Congelación. Hormiga. Hormiga. Mariposa. 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 Libélula. Libélula. Volar. Volar. Saltamontes Saltamontes Caracol Caracol Araña Araña Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Lirio 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 Pensamiento 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 Rosa 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 Espacio 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 Extraterrestre 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 Astronauta 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 Tierra 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 Sello Sello Tiburón Tiburón Tortuga Tortuga Lirio Lirio Pensamiento 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 Rosa Rosa Espacio 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 Tierra Júpiter 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 Mercurio 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 Luna 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 Cohete 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 Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Clima 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 Nublado 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 Frío 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 Júpiter Júpiter Mercurio Mercurio Luna 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 Cohete 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 Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Dom Dom Domo Clima Clima Nublado Tun Nublado. Frío. Frío. Guay. 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 Brumoso. 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 Caliente. 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 Relámpago. 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 Lluvioso. 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 Nevado. 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 Tormentoso. 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 calentar ventoso ventoso guay brumoso caliente caliente relámpago relámpago lluvioso nevado nevado tormentoso tormentoso soleado calentar 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 ventoso ventoso mes 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 febrero febrero marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio 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 Julio 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 Agosto 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 Octubre 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 Diciembre 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 Mes Mes Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Octubre Octubre Diciembre Diciembre Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles 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 Jueves 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 viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 día día semana semana domingo domingo martes martes miércoles miércoles jueves viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 otoño 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 gamcho 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 football fútbol pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 esquí 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 nadando 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 lucha 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 otoño 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 invierno invierno ganso 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 fútbol fútbol pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 esquí 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 nadando 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 lucha Lucha Bloquear 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 Muñeca 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 Guante 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 Rompecabezas 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 Saltar la cuerda Saltar la cuerda Abeja 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 Cáscara 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 Coro 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 Guitarra 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 Hólgano 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 Bloquear Bloquear Muñeca Muñeca Guante Guante Rompecabezas Rompecabezas Saltar la cuerda Saltar la cuerda Abeja 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 Cáscara 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 Coro 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 Guitarra Guitarra Hólgano Hólgano Triangulo 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 viola, trompeta, violín, 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 actriz, 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 arquitecto, 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 artista, 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 panadero, 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 barbero, 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 carpintero, carpintero, Carpintero Monigote de nieve Triángulo Triángulo Trompeta Trompeta Violín Actriz Actriz Arquitecto Arquitecto Artista Panadero Panadero Barbero Barbero Carpintero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 Compositor 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 Cocinar 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 Bailarín 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 Dentista 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 Primero 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 Segundo 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 Tercero Cómico Gigante Compositor Cocinar Bailarín Dentista Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto 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 Conductor Ingeniero 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 Explorador 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 Pescador Tendero 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 Juez 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 Abogado 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 Quinto Quinto Todo Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador Explorador Bombero Bombero Pescador Pescador Tendero Tendero Juez Juez Abogado 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 Mago 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 Modelo Músico Enfermera Fotógrafo Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Cartero 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 Soldado 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 Mago Mago Modelo 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 Músico 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 Enfermera Enfermera Músico Fotógrafo Fotógrafo. Pianista. Pianista. Piloto. Piloto. Policía. Policía. Cartero. Cartero. Soldado. Soldado. Erudito. 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 Científico. 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 Secretario. 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 Cantante Sastre Violinista Camarero 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 Camarera Camarera Obrero 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 Científico Secretario Secretario Cantante Cantante Sastre Sastre Violinista Camarero Camarera Obrero Obrero Negro Negro Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Gris 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 Verde 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 Rosado 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 Púrpura 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 rojo 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 blanco 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 amarillo 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 azul azul marrón marrón oro oro gris verde verde rosado rosado púrpura púrpura rojo rojo blanco 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 amarillo 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 círculo 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 cono 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 cubo 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 diamante 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 pirámide 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 esfera 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 es+. punto ángulo centrar círculo cono cubo cubo diamante pirámide pirámide esfera esfera espiral espiral punto punto ángulo ángulo altura profundidad 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 Centímetro 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 Metro 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 kilómetro 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 pulgada 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 pies 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 novelista 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 milla 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 altura altura profundidad profundidad anchura 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 centímetro centímetro metro 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 kilómetro kilómetro pulgada 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 kilómetro pulgada un min novelista novelista milla milla gramo 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 kilogramo 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 onza onza libra libra uno 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 dos 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 tres 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 cuatro 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 cinco 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 seis 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 gramo 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 kilogramo onza 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 libra 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 uno 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 dos 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 tres tres cuatro 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 cinco 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 seis 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 ocho 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 nueve 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 diez 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 tres 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 diez diez Cien Cien Mil 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 Diez mil Diez mil Diez mil Diez mil Hora 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 Plata 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 Minuto Ocho 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 Nueve Nueve Diez 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 Trimestre Trimestre Cien 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 Mil 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 Diez mil Diez mil Hora 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 Plata 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 Minuto 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 Mañana 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 presidente tarde noche 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 continuar 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 fantasma fantasma momia momia bruja 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 emoción 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 temeroso temeroso mañana mañana presidente 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 tarde 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 noche 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 y 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 Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 feliz solitario orgulloso triste triste divertido enojado alegre alegre encantado decepcionado decepcionado furioso furioso feliz feliz solitario solitario orgulloso orgulloso triste triste satisfecho 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 tímido sorprendido 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 suspicaz 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 preocupado 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 descanso 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 llamada 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 llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Satisfecho Satisfecho Tímido Tímido Sorprendido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 ansioso gatear 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 conducir 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 golpear 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 sostener 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 saltar mira 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 buscar 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 aplaudir 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 subida subida ansioso 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 gatear 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 conducir conducir golpear 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 sostener sostener salt 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 Mira. Mira. Buscar. Buscar. Victoria. 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 Nadar. 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 Tomar. 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 Lánzar. 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 Toque. 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 Sucio. 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 Abierto. 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 Caminar. Caminar 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 Lavar 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 Difícil 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 Victoria Victoria Nadar Nadar Tomar Tomar Lanzar Lanzar Toque Toque Sucio Sucio Abierto 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 Caminar 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 Lavar 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 Difícil Difícil Limpiar 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 Jugar 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 Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Paseo, correr, 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 rasguño, rasguño. Rasguño, ver, 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 limpiar, limpiar. Jugar, jugar, jalar, jalar, empujar, empujar. Poner, poner, leer, leer, paseo, paseo. Correr, 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 rasguño, rasguño. Ver, ver, espectáculo. 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 Sentar. 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 Dormir. 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 Chasquido. Chasquido. Chasquido Chasquido Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño 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 Escribir 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 Ligero 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 Oscuro 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 Espectáculo Espectáculo Canta 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 Sentar 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 Dormir 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 Chasquido 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 Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño 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 Oscuro. Tranquilo. 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 Ruidoso. 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 Nuevo. 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 Antiguo. 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 Agudo. 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 Aburrido. 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 Costoso. Costoso. Sorprende. Barato. 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 FÁCIL SECO SECO TRANQUILO RUIDOSO NUEVO ANTIGUO AGUDO AGUDO ABURRIDO COSTOSO BARATO BARATO FÁCIL FÁCIL SECO SECO MOJADO 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 COMPLETO 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 VACIÓ VACIÓ RÁPIDO 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 LENTO 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 TEMPRANO 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 MIDRÁPIDO MIRÁ ALREDEDOR MIRÁ ALREDEDOR MIRA ALREDEDOR JOVEN 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 Viva 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 Muerto 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 Mojado Mojado Completo Completo Vacío Vacío Rápido Rápido Lento Lento Temprano Temprano Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 Viva 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 Muerto Muerto Fuerte 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 Rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Hermoso 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 Feo 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 Fuerte Fuerte Rico 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 Pobre Pobre Débiles 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 Dormido 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 Enormidio 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 grande pequeña 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 delgado 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 pequeño 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 largo 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 corto 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 grueso 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 amplio 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 estrecho 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 alto 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 grande 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 pequeña 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 tall delgado 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 Corto. Grueso. Grueso. Amplio. Amplio. Estrecho. Estrecho. Alto. Alto. Bajo. 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 Superficial. 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 Profundo. 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 Pesado. 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 Pasado. Suave. Suave 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 Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 Tradición 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 Bajo Bajo Superficial 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 Profundo 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 Pesado U zaman Pean Suave Pean Suave Suave Áspero Áspero Lejos Lejos Amable Amable Escarpado Escarpado Tradición Tradición Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Patriotismo Patriotismo Religioso Religioso Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto 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 Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Virtud Virtud Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad Vanidad Emp glow En Tahle Enved Sprite Envedar Envedar Verom Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión Pasión Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Google Hipocresi Hacer Hipocresi Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Hambruna Hambruna Contar Contar Hacer Hacer Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método 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 Psicología Psicología Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Desgracia 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 Lujo 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 Conquista 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 Cerco 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 visión 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 pánico 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 literatura literatura responsabilidad responsabilidad sistema sistema reto reto desgracia desgracia lujo lujo conquista conquista cerco cerco visión visión pánico pánico universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza. Compromiso. 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 Prosperidad. 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 Universo. Universo. Crítica. Crítica. Influencia. Influencia. Resistencia. Resistencia. Conveniencia. Conveniencia. Privación. Privación. Existencia. Existencia. Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. Compromiso. Prosperidad. Prosperidad. Comodidad. 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 Sacrificio. 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 Superstición. 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 Simpatía. 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 Perseverancia. 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 Asco. 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 Monopolio. 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 Especies. 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 Humedad. 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 Candidato. 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 Comodidad. Comodidad. Sacrificio. Sacrificio. Superstición. Superstición. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. Perseverancia. Asco. Asco. Monopolio. Monopolio. Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. 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 Destino. 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 Obstáculo. 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 Obstáculo Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Cortesía 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 Teoría 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 Medio 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 Dar la Vuelta Ambiente 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 Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Corte Cortesía Cortesía Teoría Teoría Medio 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 Vistazo 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 Agarrar 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 Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje Homenaje Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Vistazo Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 DESPRECIO 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 CONVENCIÓN 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 ARMONÍA 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 DESDÉN 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 COMENTARIO 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 TRUCO 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 Triunfo Odio Propósito Fantasía Desprecio Desprecio Convención Armonía Desdén Desdén Comentario Comentario Truco Truco Tensión 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Dibujos animados Película 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 Aventuras 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 Mecanismo 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 Olor 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 Ensayo 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 Tensión Tensión Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Dibujos animados Dibujos animados Película 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 Aventuras 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 Mecanismo Mecanismo Olor 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 Lucro. Lucro. Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad. Go ahead. Generosidad 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 Tecnología 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 Lucro Lucro Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad Libertad Genio Genio Vocación Vocación Sed 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 Infancia Infancia Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 CRIMEN 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 FAVOR 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 DAÑAR 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 LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LOCURA 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 TRATADO TRATADO VENTAJA ECONOMÍA ECONOMÍA VALENTÍA VALENTÍA VALOR 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 CRIMEN 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 FAVOR FAVOR LA LICENCIATURA DAÑAR 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 LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA Locura Locura Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Trastornado 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 Talento 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 SELECCIONAR TODAVÍA PIEDRA 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 DIRECHO 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 SOBREVIVIR SOBREVIVIR CONTRASTE CONTRASTE CIRCUNSTANCIA 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 CALIDAD CALIDAD TRASTORNADO Trastornado Talento Talento Seleccionar Seleccionar Todavía Todavía Piedra Piedra Derecho Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 herramienta 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 tema 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 tradicional 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 tráfico 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 viaje 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 estúpido estúpido cola 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 gusto gusto pensar 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 garganta garganta herramienta herramienta y 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 sabiduría 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 giro 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 vacaciones 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 violento 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 voz 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 querer 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 residuos residuos fin fin de semana fin de semana fin pesar pesar ganar 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 sabiduría sabiduría sabio 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 deseo deseo Deseo. Deseo. Incorrecto. 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 Poder. 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 Accidente. 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 Dolor. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Permitir. 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 Solo 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 Sabio Deseo Deseo Incorrecto Incorrecto Poder Poder Accidente Accidente Dolor Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir Permitir Solo Solo Ambulancia 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 Antepasado Belleza 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 Carne de vaca 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 Amargo 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 Hervir 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 Biografía 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 Botella 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 unido 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 acerca de acerca de acerca de acerca de ambulancia ambulancia antepasado belleza belleza carne de vaca carne de vaca amargo amargo hervir hervir biografía biografía botella botella unido unido acerca de acerca de acerca de encima 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 ¡оче! нить años 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 hace 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Modestia 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 Adelante 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 Casi 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino encima encima años años hace hace de acuerdo de acuerdo modestia modestia adelante adelante casi casi a lo largo a lo largo a lo largo mentir 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 abajo 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 si Explain to Soplo. Tablero. 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 Adoración. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. 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 Construir. 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 Mendigar. Mendigar. Creer. Creer. Abajo. Abajo. Cuenta. 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 Adoración. Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Pado. Fondo. Fondo. Construir. construir ocupado 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 cuidado 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 cantidad 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 castillo 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 caridad 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 leyenda 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 comedia 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 barrera 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 Gravedad. Siglo. 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 Ocupado. Ocupado. Cuidado. Cuidado. Cantidad. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. Empleado 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 Cerrar 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 Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Milagro Milagro Animar Animar Masticar Masticar Escoger 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 Occidental Occidental Empleado Empleado Cerro 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 Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 Tos Tos Espíritu 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 Recomendar Recomendar Documental Caos Caos Peligroso 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 Gloria Gloria Tos Tos Espíritu Espíritu País 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 Recomendar Recomendar Curso 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 Documental Documental Caos 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 Actitud 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 Peligroso 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 Rendir Culto Rendir Culto Rendir Rendir Culto Rendir Culto Hija 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 Gravitación 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 Diferente 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 Rabia 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 Pesadilla 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 Discutir 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 Sueño 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 Soltar 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 Rendir culto Rendir culto Hija 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 Detalle 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 Gravitación 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 Diferente 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 Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. Soltar. Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Durante. 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 Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. 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 Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Ejercicio. Ejercicio. Experiencia. Experiencia. Ampliar. Ampliar. Hecho. 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 Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Base. Base. Base Herencia Sensación Sensación Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Hecho Hecho Furia Furia Fallar Famoso 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 Base Base Herencia 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 Sensación Sensación Desierto 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 Sanar 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 Concentrado 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 Felicitar ¡Felicitar! 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 ¡Suelo! 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 ¡Adivinar! 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 ¡Hábito! 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 Hábito Ocurrir 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 Salud 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 Casco 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 Servicial 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 Esconder 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 Concentrado Concentrado Felicitar 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 Suelo Suelo Adivinar Adivinar Hábito 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 Ocurrir 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 Salud Salud Casco 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 Servicial 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 Esconder 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 Historia 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 Agujero Agujero Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Gerir 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 Imagina 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 Importante 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 Introducir 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 Inventar 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 Historia Agujero Honesto Sin embargo Prisa Herir Imagina Imagina Importante Importante Introducir Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse 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 Llave 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 Dirigir 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 Salir 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 Izquierda 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 Línea 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 Escucha Perder 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 Importar 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 Trabajo Unirse Unirse Llave Llave Dirigir Dirigir Salir Salir Izquierda Izquierda Línea 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 Escucha Escucha Perder 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 Importar 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 sobrino 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 nadie 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 novela 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 media media monitor monitor error error mezcla 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 nación nación necesitar necesitar vecino 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 sobrino 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 nadie 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 novela 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 oso emoc kel luz furniture ml sol dur quiero decir Opinión, 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 orden, 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 orden. Propio, 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 perfecto. Periodo, 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 periodo. Lugar, lugar, lugar. Planta, placer. Placer, placer. Placer, placer. Opinión, 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 orden, orden, orden. Propio, 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 perfecto, perfecto. Periodo, periodo. Periodo, periodo. Lugar, lugar. Planta, planta. Planta. Placer. Placer. Poema. 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 Polo. 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 Cortes 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 Contaminar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Verter 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 Práctica 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 Público 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 Ciencia 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 Oler 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 Poema Poema Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Tre Tarjeta postal Tarjeta postal Coleman Valencia Tari práctica práctica público público ciencia ciencia oler oler recuperar 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 mando 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 advertir 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 realizar 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 superar 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 arrepentirse 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 predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Recuperar Recuperar Mando Mando Advertir Advertir Realizar Realizar Superar Superar Arrepentirse Arrepentirse Predecir Predecir Evitar Evitar Abolir 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 Revelar Revelar Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar 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 Lazamiento Lanzamiento Zornos Lanzamiento 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 Zornos Kurar Cura 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 Renunciar 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 Persuadir Persuadir Mirada Mirada Emisión Rechazar Pasar por alto Pasar por alto Incluir Incluir Molestar Molestar Lanzamiento 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 Cura 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 Renunciar 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 Apretado 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 Dejar 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 GINMICIAL 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 DERRETIR 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 MOVIMIENTO 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 BARRIO 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 REBOZAR 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 IMPONER 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 APRETADO APRETADO DISPONER DISPONER DEJAR 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 PREVALECER PREVALECER INICIAL GINMICIAL DERRETIR 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 MOVIMIENTO 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 BARRIO BARRIO REBOZAR 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 PROPONER 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 RECORDAR 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 RESTRINGIR 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 PERMANECER 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 DISTANCIA 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 PROFESIÓN 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 PERMISO 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 PROTEGER 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 DETECTAR 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 Recordar. Restringir. Restringir. Permanecer. Permanecer. Distancia. Distancia. Profesión. Profesión. Permiso. Permiso. Proteger. Proteger. Detectar. Detectar. Decorar. Decorar. Futuro. 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 Ciudad natal. Ciudad natal. Ciudad natal. Ciudad natal. Patada. 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 Mucho. 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 Máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza, 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 mascota, mascota, mascota. Persona, 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 Necesario, Necesario, Necesario. Futuro, Futuro, Ciudad Natal, Ciudad Natal. Patada, Patada. Mucho, Mucho. Máquina, Máquina. Medicina, Medicina. Naturaleza. Naturaleza. Mascota. Mascota. Persona. Persona. Necesario. Necesario. Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. Fresco Regalo 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 Habilidad 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 Hobby 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 Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Fiebre Fiebre Fuego Fuego Fresco Fresco Regalo Regalo Habilidad 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 Hobby Hobby Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar Orar Orar. Orar. Presente. 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 Problema. 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 Promesa. 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 Examen. 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 Relajarse. 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 Recuerda. 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 Reparar. 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 Repetir. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Orar. Orar. Presente. Presente. Problema. Problema. Promesa. Promesa. Recuerda. Examen. Examen. Relajarse. Relajarse. Recuerda. Recuerda. Reparar. 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 Repetir. Repetir. El respeto. El respeto. Principal. 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 Explicación. 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 Rendición. 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 Juvenil. 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 Anormal. 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal Anormal Anuncio Anuncio Complejo 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 Único. Perspicaz. 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 Oferta. 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 Nativo. 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 Sagrado. 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 Resuelto. 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 Educación. 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 Presa. 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 Crecimiento. Crecimiento. crecimiento crecimiento justicia 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 rutina 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 perspicaz perspicaz oferta oferta nativo nativo sagrado sagrado resuelto resuelto educación educación presa crecimiento 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 justicia 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 rutina 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 promedio 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 precaución 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 temperatura Temperatura Noción 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 Atención 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 Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Promedio Promedio Precaución 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 Temperatura Temperatura Noción Noción Atención 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 Dependencia. Efecto. Efecto. Alcance. Alcance. Contacto. 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 Veneno. 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 Temor. 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 Controversia. 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 Gobierno. 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 Sólido. 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 Seguro. 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 Sal. 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 Salvar. 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 Contacto. Contacto. Veneno. Veneno. Temor. Temor. Controversia. Controversia. Gobierno. Gobierno. Sólido. 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 Seguro. Seguro. Sal. Sal. Salvar. salvar puntuación puntuación secreto 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 frase 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 varios 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 brillar 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 sencillo 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 soltero 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 inteligence inteligen 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 inteligente Inteligente. Secreto. Secreto. Frase. Frase. Varios. Varios. Compartir. Compartir. Brillar. Brillar. Sencillo. Sencillo. Yaque. Yaque. Soltero. Soltero. Resbalón. Resbalón. Inteligente. Inteligente. Fumar. 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 Resolver. 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 Pronto. 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 Dolorido. 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 Sonar. 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 Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Fumar. Fumar. Resolver. Resolver. Pronto. 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 Ruido. Hablar. Hablar. Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. 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 Cansado. 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 Susto. 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 Inteligencia. 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 Reunirse. 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 Proceso. 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 rascacielos, ruidosamente, 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 partido, 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 a menudo, a menudo, a menudo, A MENUDO SORPRESA CANSADO SUSTO SUSTO INTELIGENCIA INTELIGENCIA REUNIRSE PROCESO PROCESO RASCACIELOS RASCACIELOS RUIDOSAMENTE RUIDOSAMENTE PARTIDO 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 A MENUDO A MENUDO ETERNO 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 REMOTO 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 MIEMBRO 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 ORIGEN 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 DECADA GERMEN 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 DEFINICIÓN 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 SUR 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 ETERNO ETERNO REMOTO 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 ORIGEN ORIGEN DECADA DECADA GERMEN 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 DEFINICIÓN 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 SUR 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 PASADO 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 PROSA PROSA ARITMÉTICA 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 ALMIRANTE 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 FILA 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 INSTRUCTIVO AFFECTAR MATRIMONIO JOYA JOYA PASADO PASADO PRECIOSO PROSA ARITMÉTICA ALMIRANTE ALMIRANTE FILA FILA INSTRUCTIVO 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 AFFECTAR AFFECTAR MATRIMONIO MATRIMONIO JOYA JOYA REFUGIO 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 INSTRUMENTO 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 HAUTOR 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 UNÁNIME BUENO 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 NUTRICIÓN 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 Negrita 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 Refugio Refugio Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Asistir Asistir Instrumento Instrumento Autor Autor Unánime Unánime Bueno Bueno Nutrición Nutrición Negrita Negrita Mirar 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 Contemporáneo 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 Armada Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Laboratorio 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 Imaginación 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 Mirar Mirar Contemporáneo Contemporáneo Armada Armada Historiador Historiador Criatura Criatura Símbolo Símbolo Ficción Ficción Masculino Masculino Laboratorio 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 Imaginación Imaginación Célula 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 Daño. Independencia. Independencia. independencia independencia rango 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 fortuna 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 basura 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 financiar 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 ayuda 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 revisión 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 honestidad, daño, daño, independencia, independencia, rango, rango, fortuna, fortuna, basura, basura, financiar, financiar, ayuda, ayuda, revisión, revisión, paso, 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 multitud, 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 projekto, 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 trama, 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 reliquia, 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 misterio, 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 tendencia, 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 escenario, 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 mito, 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 unión, 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 Paso Paso Multitud Multitud Proyecto Proyecto Trama Reliquia Reliquia Misterio Misterio Tendencia 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 Escenario Escenario Mito Mito Unión Unión Sabor 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 Semilla 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 Insecto 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 Botón 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 Calendario 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 Campana 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 Campeón 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 Palillo 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 Entrenador 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 Brújula 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 Sabor Sabor Semilla Semilla Insecto Insecto Botón Botón Calendario Calendario Campana Campana Campeón Campeón Palillo Palillo Entrenador Entrenador Brújula Brújula Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 esperar 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 alimentar 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 vuelo 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 Fluir 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 Tonto 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 Congelar 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 Amistad 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 Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar Esperar Alimentar 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 Vuelo 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 Fluir Fluir Tonto 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 Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería. 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 Reunir. 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 Guardia. 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 Mitad. 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 En general. En general. En general. En general. Invitación. 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 It. 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 Alegría. 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 Ganancia. Ganancia. Galería. Galería. Reunir. Reunir. Guardia. Guardia. Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. Sam. Sé bueno para. Sé bueno para. Sé bueno para. Sé bueno para Revista 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 Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Jurado 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 Niño Niño Reino 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 Conocimiento 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 Parece Parece S gut Se bueno para Se bueno para Revista Revista Regista Gestionar. Gestionar. Casar. Casar. Carne. Carne. Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio. 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 Medianoche. 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 temporada 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 borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Dieta 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 Mente 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 Memoria Memoria Océano Océano Microscopio Microscopio Medianoche 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 Temporada Temporada Borde Borde Estadio 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 Universidad Universidad Medianoche Dieta Dieta Mente 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 misión 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 actividad 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 pasar 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 pasajero 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 por ciento por ciento por ciento por ciento foto 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 cebo 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 elegancia elegancia el plástico el plástico el plástico el plástico el plástico el plástico misión 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 el plástico el plástico el plástico el plástico las la y la 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 Por ciento. Foto. Foto. Cebo. Cebo. Elegancia. Elegancia. El plástico. El plástico. Trampa. 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 Posible. 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 Polvo. 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 Alabanza. 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 Preparar. 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 Ponerse. 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 Recibir. 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 Grabar. Grabar. Recibir. Regreso. 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 Grosero. 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 Trampa. Trampa. Posible. Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. Ponerse. Recibir. Recibir. Grabar. Grabar. Regreso. Regreso. Grosero. Grosero. Datos. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Invernadero Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Picante 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 Derramar 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 Datos. Datos. Rendirse. Rendirse. Agradecido. Agradecido. Invernadero. Invernadero. Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soñoliento. Soñoliento. Velocidad. Velocidad. Picante. Picante. Derramar. Derramar. Resumen. 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 Monumento. monumento 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 paja 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 máximo 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 curva 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 tramo 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 estilo estilo exitoso 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 mentir 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 boleto 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 resumen 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 monumento 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 paja 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 r 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